Es la cuarta audiencia de conciliación obligatoria en la cual este gobierno vuelve a mantener la oferta del 22% de aumento para el primer semestre, aumento que el 10% ya se ha liquidado con los haberes de marzo, el 12% restante se liquidarán con los haberes del mes de mayo. Por otra parte, el aumento del código 117 de la suma fija de 660 pesos retroactivo al mes de marzo y 750 pesos con los haberes del mes de mayo. Por otra parte, también la propuesta de liquidar con el 22% de aumento retroactivo al mes de marzo, el código de transporte que es el código 029, que fue un pedido de los gremios. Por su parte, todo esto queda como ya lo habíamos establecido, un 11% de ese 22% para el desfasaje de los haberes del año 2018 y el 11% restante cuando se conozca el INDEX en el mes de junio que se liquidará con los haberes del mes de julio. ¿Qué pasa con el segundo semestre que es un reclamo de los docentes que es algo que no ven hasta ahora en la propuesta? Con referencia al segundo semestre, una cláusula de liquidación automática trimestral correspondiente a los haberes del mes de julio, agosto y septiembre que se liquidará con los haberes de octubre. y trimestral en cuanto a los haberes de octubre, noviembre y diciembre que se liquidaría una vez conocido el INDEX con los haberes de enero de 2020. ¿Qué pasa si no aceptan la propuesta en cuanto a la conciliación? ¿Se puede pedir una prórroga? ¿Cómo continúa el conflicto? Ya se pidió una prórroga por un día, para el día 25, por lo tanto hemos sido citados a las 12 horas del día 25 para que los gremios docentes traigan su respuesta a la propuesta del gobierno. ¿Hay margen para que el gobierno siga modificando y siga mejorando esta propuesta, Marta Landó? La rechaza. A ver, eso lo tenemos que ver luego con el Ejecutivo. Es cierto, nosotros hemos tratado de dar respuesta prácticamente a todas las demandas que se nos han hecho. Así que bueno, estamos esperando que realmente esto sea válido para todos los docentes y que podamos seguir dialogando y negociando con los alumnos en el aula, como hemos pedido y como lo ha pedido nuestro gobernador también. Gracias por ver el video.